Sabía que encontrarme contigo no era casualidad, no era casualidad. Hola que tal amigos actuales y futuros suscriptores de nuestro canal, mi nombre es Douglas Castillo y si señores es oficial, el día ha llegado, yo sabía que ese día iba a llegar, muchos me tildaron de loco, lo comenté miles de veces, eso es una realidad, eso va a pasar, y muchos no quisieron creer, pero hoy las cosas me hacen dar la razón, ¿de qué demonios estoy hablando? Todo comenzó cuando la cuenta oficial de FOSS tuiteó algo diciendo, ¿qué pasaría si Logan y Steve Rogers hubieran peleado juntos en la Primera Guerra Mundial? De una vez mi imaginación empezó a volar y yo dije, ¿de qué demonios están hablando? ¿Vamos a ver a Logan junto a los Vengadores o vamos a ver a Steve Rogers junto a Logan en la Primera Guerra Mundial? De pronto en un flashback de la película de Logan recordando su pasado, pero todo se aclaró cuando en cuestión de minutos, no sé cuántos minutos hubieron entre un Twitter y el otro y la cuenta oficial de Marvel en Twitter publicó algo así como, ¿las garras están presentes también? Bien, es muy difícil traducir exactamente lo que quiso decir, pero mencionaba la palabra garras y yo dije, por Dios, vamos a ver a Wolverine en los Vengadores y sí, inmediatamente, bueno, no tan inmediatamente, Jude Jackman hizo una publicación diciendo es hora de darle cabida a alguien más y colocó una imagen de un Wolverine, obviamente un actor con el traje de Wolverine oficial, el original de los cómics, el traje amarillo y yo dije, ¿se pusieron de acuerdo? ¿qué van a hacer? Pues sí, es oficial, ya lo publicaron oficialmente de que Wolverine estará en la segunda parte de Infinity War todavía no sabemos qué tan importante será su participación al parecer va a ser una participación muy corta pero Wolverine estará en Infinity War pero estará interpretado por otro actor diferente que no es Jude Jackman y no estará conectado con el Wolverine que hemos visto en todas las películas de los X-Men sino que será una nueva versión del personaje dentro del universo de Marvel esto no para aquí, no para aquí porque acá viene la parte más importante de la noticia y es que publicaron un video, un video del primer vistazo de este Wolverine en el universo extendido de Marvel créanme, yo lloré cuando vi ese video es realmente increíble y tenía que compartírselo con ustedes ustedes dirán, ¿cómo demonios yo no he visto ese video? pues bien, ese video lo compartieron en un tweet de una página que ya está cerrada y es que no recuerdo el nombre de... como del usuario que compartió este video porque una vez fue vetado no solamente el video fue borrado sino que esa página fue cerrada ya no la consigo y no recuerdo exactamente el nombre del usuario pero no era el actor que interpreta a Wolverine sin embargo yo lo alcancé a descargar y lo voy a compartir sé que eso posiblemente va a hacer que me cierren el canal pero no me importa tengo que hacerlo y tengo que compartirlo con ustedes así que reproduzcan este video rápido antes de que me clausuren el video y tal vez me clausuren el canal pero no me importa habrá valido la pena muchachos si me llegan a clausurar el canal aquí les voy a dejar el enlace de la descripción de otro canal alterno que manejo con otra temática diferente pero que si me llegan a cerrar este canal inmediatamente el otro canal cambio y le doy la temática que manejo en este canal para seguir seguir viendo no si pues para que se suscriban a ese canal también si no nos llegan a bloquear les pido que compartan este video con todos sus amigos todos merecen ver estas imágenes así que muchachos yo sé que están ansiosos por ver este video no los voy a molestar más sin más preámbulos les comparto este hermoso video y señores si señores es una realidad Wolverine estará en la segunda parte de Infinity War ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, I get it! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!